Esta es la radio HDB Radio, motherfucker. Por eso que hoy nos vamos, nos perdemos y dejamos que unos tragos se apoderen de tu cabeza. Olvídate de la preocupación, que mi alma se apodera de tu cuerpo. Por lo que pasamos se quedó entre tú y yo, ya lo que metí no es mejor. Es tu complicidad lo que nos hace diferente, más que interesante. Por tu complicidad podemos hacerlo en cualquier parte y es que el resto no logra importarte. Es tu complicidad lo que nos hace diferente, más que interesante. Por tu complicidad, tú me separas de inocente, me tienes caliente. Mientras él duerme, él no se imagina que te hago el amor. Y que tú conmigo la pasas mejor, que ella no siente frío en la habitación. Siempre lo hacemos como a ti te gusta, buscando un party, mamá andamos en ruta. Tú la conoces, mami eres adulta, pero en el sexo llevo la batuta. Y es que siento que no termino de conocerte, que en cada momento siempre pasas a aprenderme. Por eso tú todo de mí cuando voy a tenerte, quieres que estos momentos sean siempre irreplazables. Es tu complicidad lo que nos hace diferente, más que interesante. Por tu complicidad podemos hacerlo en cualquier parte y es que el resto no logra importarte. Es tu complicidad lo que nos hace diferente, más que interesante. Por tu complicidad, tú me separas de inocente, me tienes caliente. Cuando estás conmigo, mami, ya no eres proceso. Cuando te tengo cerca, mami, yo muero por eso. Quiero que me mates, mami, no me deje de eso. Yo sé que tú en la cama eres una dure en eso. Tú tienes los trucos que me vuelves tu metugo. Sabe lo tuyo, pero de ti yo no fui yo. Sigo tu juego y tan solo me quedo en nudo. Yo coseje todo tu cuerpo solo tuyo. Mami, maquillate. La noche empieza. Es por eso que hoy nos vamos, nos perdemos y dejamos que hoy nos trago. Se apodere de tu cabeza. Olvídate de la preocupación. Que mi alma se acodere de tu cuerpo. Lo que pasamos es que dentro de tú y yo, algo clandestino es mejor. Es tu complicidad. Lo que nos hace diferente, más que interesante. Por tu complicidad. Podemos hacerlo en cualquier parte y es que el resto no logra importarte. Es tu complicidad. Lo que nos hace diferente, más que interesante. Por tu complicidad. Con esa cara de inocente me tienes caliente. Cuando estás conmigo, mami, ya no eres proceso, proceso, proceso. Cuando te tengo cerca, mami, yo muero por eso. Como aquí te gusta. Puedo en el sexo, llevo la batuta. Jank Graphics. Flu verde. La rana. Metiéndole con pana. Tipo la campana. Tipo la campana… Tipo la campanaви. Gracias por ver el video